Bueno, cuéntenos, Demar, qué pasa con la ministra de Minas, que tuvo un debate en la Cámara de Representantes que no fue muy lucido. La ministra ayer tuvo un debate que definitivamente da pena ver lo que le ocurre a la señora. Y es que recordemos, doctor Fernando, que la ministra de Ambiente, Irene Vélez, está en el centro de la polémica, no solamente por su actitud grosera con los medios de comunicación, sino también por su abierto desconocimiento en tantos asuntos. Pues bien, ayer en medio de un debate sobre el tema de alza en las tarifas de la energía, tuvieron que llamarle la atención y se la llamó la atención, no se la llamó alguien de la oposición, se la llamó alguien de su misma línea política, el señor Inti Esprilla, presidente de la Comisión Quinta en el Senado, que asistía a ese debate entre Cámara y Senado a la señora ministra por el tema de los precios de la energía. Escuchemos este momento en el que le llaman la atención a la ministra, quien definitivamente todos los días pasa, no por, se vuelve noticia, no por sus aciertos y sus declaraciones fundamentadas en el conocimiento, sino precisamente por todo lo contrario. Escuchemos, escuchemos. ...de los recursos estratégicos, mineros, petroleros y de gas y el acceso y costo... No, simplemente, señora ministra, proceda a su intervención, hay que tener, digamos, cuidado para no dar la impresión de estar leyendo, está prohibido por la ley quinta, pero pues continúe su intervención. Vale, no sabía, entonces voy a simplemente guiarme. Tenemos entonces también esta, nuestra intervención no es solo sobre servicios públicos, sino también sobre combustibles fósiles, eso por nombrar algunas de las áreas. Después de esto, las críticas no se hicieron esperar, todo el mundo en redes sociales, le reclamaba a la ministra la razón que tenía para haber llegado a un debate, desconociendo las reglas que regulan el asunto de los debates de control político en el Congreso de la República. Entonces, la ministra dice, bueno, yo no sé que así fuera, deja de leer, simplemente utiliza el documento como guía, porque pues ya había pasado cuatro minutos y ella simplemente se había dedicado a leer. Se veía en el recinto cómo levantaban la mano, evidentemente sí, la gente de oposición, los mismos copartidarios del petrismo, levantaban la mano diciendo, ¿pero qué está haciendo? No puede leer y no hubo manera de pedirle que no lo siguiera haciendo si no fuera de manera pública. Al petrismo le ha dolido mucho, han dicho que ellos simplemente lo que querían era hacer respetar la ley quinta, vea, por eso ustedes se afan, pero que en ningún momento esto era para que se convirtiera ni en titular ni en noticia. Lo cierto es que sí se tiene que convertir en titular y noticia cuando la ministra ha demostrado ampliamente que ella no tiene idea cómo es esto de ser ministra de Minas y Energía. Bueno, pero no tiene en el ministerio tampoco quien se lo diga. No hay un viceministro, no hay un secretario, no hay un funcionario que sepa cómo se va al parlamento y a qué se va al parlamento. Y en el parlamento se parlamenta, no se lee. Eso es tan elemental que uno pensaría que cualquiera se lo puede decir a la ministra que lo ignore. Pero bueno, en fin, que el presidente de la Cámara salió en su defensa. Sí, esta defensa del petrismo es una cosa muy simpática. Escuchemos qué fue lo que dijo el presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, respecto de las reiteradas fallas que ha mostrado la ministra, quien la verdad no le hace muy bien cada vez que habla. Siempre que dice algo termina por meter el pie. Escuchemos qué fue lo que dijo David Racero de la ministra del petrismo. Sin lugar a dudas, la ministra debe corregir sus salidas en los medios. Tal vez por tener este alto cargo por primera vez, sin lugar a dudas, tendrá que corregir, como ella misma lo ha manifestado. Ya ha pedido disculpas públicas y está en proceso de aprendizaje. Lo que le pedimos a la ministra es acelerar ese proceso de aprendizaje, especialmente cuando va a hacer los anuncios ante la plena pública. Pero confiamos en las capacidades de la ministra, los criterios que utilizó, que tuvo presente el presidente Gustavo Petro para nombrar. Para el petrismo, ella debe acelerar el proceso de aprendizaje. Le pregunto, doctor Fernando, usted que estuvo en un ministerio, ¿los ministros llegan a ejercer un proceso de aprendizaje o a trabajar? Se supone que llegue un ministro al ministerio cuando tiene que dar, cuando tiene que ofrecer, cuando tiene que enseñar. Eso es lo que se supone. Un ministro de Estado es eso, es un maestro, es un maestro. Entonces, pues extrañan estas cosas. Son adjetivas, si usted quiere, pero la ministra de Minas, ella es la del deterioro, ¿no? Ella es la del decrecimiento económico. Decrecimiento económico. La expresión que intentó, la explicación que trató de dar para pedirle a los países ricos del mundo que detengan sus economías, que empiecen a dañarlas, a desbaratarlas, a decrecer para que todos quedemos en un mismo nivel. Los que estamos muy abajo en la economía, con los que están muy alto, pues lo que tienen que hacer no es que nosotros subamos, sino que ellos bajen. Esto es una cosa simpática que no deja de rondar los pasillos del Congreso, donde hoy tendrá dos debates. Dios, no sé cómo va a ser esta ministra. El primer debate lo ha citado la senadora Paloma Valencia a las 10 de la mañana en la Comisión Primera del Senado de la República para que explique los efectos de la no exploración y explotación de hidrocarburos en Colombia, recordemos que ella ha dicho que aquí lo que hay que hacer es acabar con todas las posibilidades de explotación y exploración, incluyendo obviamente la técnica fracking. Y también se cita a Susana Muhammad, que es la ministra del Ambiente, que también se ha opuesto al tema de fracking, para preguntarle sobre la responsabilidad que tienen ellas de lo que pudiera llegar a ser el problema más grave en materia energética para Colombia. Si no exploramos, si no explotamos, pues ¿qué va a pasar con Colombia? Seguramente la ministra diga que aquí el tema se soluciona comprándole el petróleo a Venezuela, o comprándole el gas, como ya lo han dejado claro en varias ocasiones. ¡Ay, María, por Dios! Y es que eso ya se está viendo. Usted sabe que en la economía existe una regla, que es la regla de las expectativas. La economía es no solo lo que está pasando, sino lo que los actores económicos piensan que va a pasar. Y como los actores económicos saben qué va a pasar en materia energética, y el aumento de los precios de la gasolina a ciertos niveles, porque el subsidio ya no puede ser soportado por el Estado, es de un tamaño tal que es imposible soportarlo, porque no hay producción suficiente de gas, porque no se hacen las inversiones adecuadas. Por todas esas razones, la gente se anticipa, toma sus decisiones, y ahí ve usted, el precio de la electricidad en Colombia empieza a no ser pagable. Y eso gravita durísimamente sobre la economía de los pueblos, de la gente, de las familias, sino sobre la industria. Los primeros elementos industriales sobre los cuales la gente quiere información es el régimen tributario y la disponibilidad y el precio de la energía, que son costos fundamentales. Bueno, entonces, ya usted lo sabe, pues, ya usted lo sabe. Parece que Petro también la defiende. Bueno, está muy bien que la defienda. Es un ministro, pues, entonces, defiéndala. Defiéndala o destitúyala. Pero se lo pasa defendiéndola hoy y mañana también. Lo que ha dicho respecto de este tema en el Congreso de la República es que dijo lo siguiente, y lo voy a leer en encomillado. Si pusieran el video completo, verían a una ministra que sabe de la materia. No confunda no saber de los problemas del ministerio con no saber el reglamento del Congreso que prohíbe leer. Tontería, pues, bueno, perdiendo tiempo en esas cosas, nombren un ministro que sepa cómo se va al Parlamento, cómo se discute con el Parlamento, que es uno de los temas básicos de la Constitución, las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, relaciones que tienen que ser respetuosas, pero siempre productivas, siempre interesantes. El Congreso es la representación del pueblo en las altas esferas del poder. Y el Congreso necesita estar bien informado y necesita tener una relación siempre productiva y siempre seria con el Poder Ejecutivo. Pero, en fin, en eso estamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!